¡Ey! ¡El rodillo de la música! ¡No! ¡Lo hace hermanos de hierro! ¡Daniel Ion! Te invitamos que te acerques a Dios a través de la música Te invitamos a escuchar hoy su voz a través de la música La picha y la voz se mezclan, esta lírica no es resimular Esto sí que tiene peso y compreso, sube el volumen, sirve por el estreso Llama a tu mamá, tú salvamos y a tu papá, esta música sube a otra etapa Aquí no se habla de pacas ni de acas, miramos pa' quedar ni quien lo saca Lo que hacemos no es juego ni trigo, este mensaje de fuego a gente tibia Alive que tiene dolor y llena de valentía que tenga temor Revela el camino de esperanza y salvación Te revela Cristo a través de esta canción Es un transporte de la bendición que es tu soporte Que te ayuda a que tengas un norte Para que no se destruya, aquí se construya porque huyes Ya que hay vida eterna, ven llena tu cisterna Es un transporte de la bendición que es tu soporte Que te ayuda a que tengas un norte Para que no se destruya, aquí se construya porque huyes Ya que hay vida eterna, ven llena tu cisterna Te invitamos que te acerques a Dios a través de la música Te invitamos a escuchar hoy su voz a través de la música Escucha hermano, esta fuerza no es en vano Porque lo mejor me da la mano, corazón soberana Usted determina si es bien o mal lo que hacemos Y el mal se nos adelanta y es más el tiempo que perdemos Nuestro contrario no vacilen, dale el atraco Como el mago saque a su propio altimán y hace su propio saco Mil lucos tiene, el tipo no se detiene Pero tú y yo tenemos algo que de pie nos mantiene Y es que Dios está agotando en este tiempo todos los recursos Toda forma, manera, vida y por haber para cambiarle el curso De una vida que va rumbo al precipicio Si desde el inicio siempre quiso librarnos del juicio La inyección es que puedas expandirte a través de la música Música Que a nuestra visión puedas unirte a través de la música Música La música que te llena La música que transforma La música que te alegra La música que te aporta Oye 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 Rompiendo todos los parámetros ¿Sabes qué? Rompiendo todos los esquemas de la música Para llevar tu mensaje de salvación Oye Daniel Ionix Last time Manos de hierro Ey El prodigio de la música Esto es Expansión C'mon, yeah Ey Nos vemos en el próximo video Elko El 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 Gracias.